Para arriba, Moana. Arriba. Ok, vamos pues. ¿Estás cansada? ¡Falio! ¡Ech! ¡Falio! 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 Ok, vamos para arriba. Vamos a llegar. ¡Falio! ¡ bize nos ayudará! ¡Nöteener la palоАde! ¡Nure peierto! ¡P coach! ¡No, no! en los frances links bueno no van a tiene seis años y cumplió su primera cumbre caminamos dos horas 40 minutos un saludo ah y un poquito más para atrás porque aquí me da ah 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 y ah 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 ¡Mmm! Es mir aber nicht halb flair, ok? Willst du noch mehr? Ja. Später, wenn ich geflehrte. Ja. Ich habe noch mehr. Na klar, du hast einen ganzen Buckel voller Sachen gehabt und bist geklettert. Ja. Annoche, vinieron bastantes animales, por aquí. Como Marder, oder so. Pero so caminaron por aquí. Pato Browski. Ja. No, hier. Pero me despertaron en la noche, porque hacían, hacían mucho ruido los animales. Yo quería ver qué animales seben. Ja. 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 Se duerme bien, ¿verdad? Ja. 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 Du chauchst. Ja. Ja. ¡Mmm! ¡Mmm!